¡Hola! ¿Cómo están? Antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas y actives las notificaciones porque si no lo haces... ¡Mentira! Si no lo haces te vas a perder de las increíbles ediciones que te voy a enseñar para que subas tus mejores fotos a tus redes. ¡Comencemos! Y bueno gente, para hacer este increíble fan edit vamos a entrar a la aplicación de Pixar y necesitamos dos fotos de la persona evidentemente a la que le vamos a hacer el fan edit. Entramos al apartado de fondos, presionamos en ver todos y aquí seleccionamos un fondo que ustedes gusten. Una vez cargue vamos a picar en herramientas y lo recortamos en un cuadrado. Simplemente presionamos en un cuadrado y le picamos en la palomita. Luego deslizamos en el apartado de agregar foto. Aquí en este apartado de agregar foto presionamos en buscar en la lupita y aquí vamos a escribir gris fondo y vamos a buscar. Aquí nos van a estar apareciendo muchos fondos grises. Ustedes seleccionan uno que esté el color sólido. En este caso yo voy a seleccionar uno por aquí, por ejemplo este. Simplemente le vamos a dar en añadir. Luego picamos en recortar. Presionamos en libre y lo vamos a recortar más o menos una línea muy delgada. Así. La vamos a expandir de esta forma hasta donde ustedes gusten. Yo la voy a dejar más o menos por aquí. Picamos fuera de la pantalla. Vamos a entrar a stickers y ahora en el buscador vamos a escribir lo que es palmeras. Y buscamos. Aquí nos van a aparecer muchas palmeras. En este caso voy a seleccionar estas que son de color negro. Y las voy a estar ubicando unas por aquí. Muy bien. Picamos en el borrador y borramos el excedente. Para ello simplemente vamos deslizando con nuestro dedito de esta forma y automáticamente se va a borrar. Picamos en la palomita. Luego esta capa la duplicamos aquí en esta opción. Nos vamos a rotar y rotamos hacia esta orientación y la voy a ubicar ahora por este lado. Una vez quede así, picamos fuera de la pantalla y vamos a entrar a agregar foto nuevamente. Aquí vamos a picar en la opción de fondo. Seleccionamos un fondo amarillo porque estamos editando con el color amarillo. Para ello simplemente picamos ahí y listo. Una vez se agregue, le vamos a dar en añadir. Deslizamos aquí hasta donde dice forma para recortar una forma. Picamos nuevamente en forma y seleccionamos un círculo. Le picamos en la palomita. Presionamos en sombra y le vamos a poner una sombra con el borroso al 100 y la opacidad al 100. Y la posición lo más cercana a 100 también. Esto lo vamos a expandir más o menos de este tamaño. Una vez quede así, picamos fuera de la pantalla. Y vamos a entrar ahora a agregar fotos. Y vamos a empezar a agregar las fotos evidentemente de la persona a la que le estamos haciendo el fan edit. Para ello vamos a darle en añadir. Presionamos en recorte, que es una tijerita. Y picamos en persona. Esto nos va a borrar el fondo y nos va a dejar solamente a nuestro personaje. Esto tarda un poquito. Simplemente le picamos en la palomita. Y una vez quede el recorte, lo vamos a expandir. Ustedes lo dejan al gusto. Picamos fuera de la pantalla. Para ello voy a agregar la segunda fotografía. Simplemente le picamos y le vamos a dar en añadir. Vamos a hacer lo mismo. Picamos en recorte, en persona. Esto nos va a borrar también el fondo y simplemente va a recortar a nuestro personaje. Picamos en la palomita. Este lo voy a ubicar por aquí, por esta parte de abajo. Simplemente la expande un poco y la ubico. Duplico esta capa. Y este lo voy a ubicar por este lado. Para ello simplemente lo voy a girar un poco. Y listo. Aquí queda muy bien. Ya lo voy a dejar así. Si quieren le ponen un texto o un filtro. Y listo, ya estaría terminado. Espero puedan poner en práctica este fan edit. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video.